Ante la crisis en materia de transporte aéreo que se ha presentado en el país por cuenta de la salida del mercado de dos líneas comerciales, los viajeros han optado por recurrir al transporte terrestre. De hecho, las empresas transportadoras asentadas en la capital de Córdoba han ampliado su oferta vehicular ante el masivo pedido de etiquetes para viajar en las vacaciones de Semana Santa. Desde la terminal de transportes de Montería indicaron que centenares de pasajeros están viajando por tierra desde esta ciudad, sobre todo a destinos como Medellín, Barranquilla y Bogotá, entre otros. Para cada temporada alta, normativamente las empresas transportadoras pueden hacer convenios con las empresas de servicio especial o con su propio parque automotor de servicio especial. Eso que nos ayuda a garantizar que todas las personas que vayan a salir de viaje desde la terminal de transporte tengan la posibilidad de viajar porque hay suficientes sillas disponibles para hacerlo. Entonces tenemos, por ejemplo, empresas transportadoras que ya hicieron los convenios que desde el día de ayer ya están utilizando ese parque automotor especial y adicional. Para llevar a cabo la operación de ampliar el parque automotor y suplir la demanda, las empresas legalmente constituidas realizan convenios con las empresas de servicio especial, situación que solo puede aplicarse en temporada alta, pues así lo ordena la Superintendencia de Transporte. Se estima que desde la capital paisa arriben a Montería alrededor de 3.130 personas y salgan hacia esa urbe 7.098 durante los días de azueto.